y con lluvia hola hola y buenas tardes hoy sí que ya con ganas ha estado lloviendo verdad y nos ha quitado no no hay parecer como que va para largo esto así que cuidado cuántos son los que están ingresando ya a ver cuántos vienen porque hay varios que creo que algunos no van a estar pero vamos a ver quiénes van llegando pero ustedes están todo bien sí todo bien gracias a Dios qué bueno me alegra vamos a ver si ya vamos a ir comenzando vamos a ver quiénes van llegando por acá faltan todavía están todavía terminando de almorzar vamos vamos gracias à todos gracias estamos hasta ahora está me Bueno, vamos a ver Quienes ya andan por acá Cinco todavía, cinco Te faltan bastantes Cuatro, nada más Bueno, vamos a ver si vamos nosotros Comenzando En lo que terminan de llegar los demás Bueno Vamos a ver, vamos a comenzar Ahí tenemos ahora el tema para este día Que es el navegación en la hoja de cálculo Ayer ya estuvimos hablando un poco Y estuvimos trabajando en base a algunas cosas Que veíamos ahí Entonces, antes de que comencemos ya en detalle Me gustaría saber si de lo que estuvimos hablando ayer De lo que estuvimos trabajando ayer Hay alguna cosa que tengan como duda De lo que hicimos O de lo que no les haya funcionado todavía O si cualquier cosa que tengan ahí Que les haya quedado pendientes ¿O estamos bien? De mi parte todo bien Todo bien, ok, gracias Yo digo que bien Estamos bien Muy bien Sí, solo una consulta Vamos a ver, dígame Con un archivo que nos han enviado al correo Que dice para practicar, creo yo Tengo una serie de nombres Este Vamos a trabajar en él Luego de las clases O cómo No sé Tengo esa duda Fíjese que ya Usted me dejó con la duda también Porque no sé ¿Quién se los mandó? ¿Quién se los envió a ustedes? En el correo Pero no sé si está en el correo Lo voy a ver bien Y se lo voy a Voy a ver y lo voy a hacer al final Vaya, porfa Porque si no No sé de cuál será Porque Ajá En mi caso Como yo les decía al principio ¿Verdad? Ahorita no vamos a ¿Cómo se llama? A estar No les voy a mandar todavía archivos Ya más adelante Entonces sí ya les voy a Les voy a enviar Pero por el momento No les he No les he enviado nada todavía Ok Bueno Vamos a ver Con lo que es la navegación En la hoja de cálculo Ahí tenemos el objetivo Para este día también Y Vamos a empezar a trabajar El Excel Así que me imagino Que todos tienen Abierto ya su 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 programa Y vamos a ver Qué es lo que vamos a trabajar ahorita Vamos a ver Que me cargue esto Porque yo creo que por la lluvia No me quiero trabajar esta máquina Veamos 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 Bueno, lo que me está cargando es esta pregunta. Ustedes ya hicieron los primeros, el examen de ayer, la evaluacióncita, ¿qué les pasa? ¿Qué les aparece en la plataforma? Sí, sí, ok, muy bien. De hecho, yo no sé, me parece que vi un mensaje que estaba en el WhatsApp ahí, no sé si a ustedes fue que les llegó, que este sábado como que va a ser la primera revisión de las primeras evaluaciones, algo así me pareció haber visto, pero no sé si a ustedes les llegó eso. No sé si fue en el grupo este que llegó. No. Sí, no llegó. Bueno, yo lo leí. Ok, gracias, Cristina. Pues sí, entonces no estaba equivocado. Bueno, vamos a ver. Comencemos. A ver si todo está aquí trabajando bien. Sí. Ya vimos las partes de la interfaz gráfica, entonces yo creería que por eso no vamos a tener ya problemas, ¿verdad? Manejamos bien ya la parte esa. Así es que para entrar ya en detalle, vamos a trabajar y empiezo a preguntar. Necesito que me diga alguien aquí, cualquiera de ustedes que me diga, ¿cuáles son los tipos de datos que dijimos que se pueden ingresar en Excel? ¿Tipos de datos que pueden trabajarse? Numéricos, alfanuméricos. Ajá. ¿Y? Vamos bien. ¿Y? No recuerdo el nombre, pero es como de ecuaciones, fórmulas. Ahí está. Ahí está. La idea era esa, dice Walter. Así es. Es datos numéricos, alfanuméricos y fórmulas o funciones. Muy bien. Bien. ¿Y cómo dijimos que se llama esto cuando aparece esto acá con el clic derecho del mouse? Menú contextual. Muy bien. Menú contextual. Ahí estamos. Nos dijo que es el menú contextual. Ok. Ahora pregunto. ¿Saben ustedes lo que es un formato en Excel? Aplicar un formato en Excel. ¿Qué es formatear una celda en Excel? Con sus palabras. Es como colocar de color, tipo a la letra. Combinar y centrar. Exacto. Todo, todo eso se puede hacer. Todo eso se puede hacer. Lo que ustedes dicen es ponerle color al fondo, a la letra, a crear, ¿cómo se llama? Un tamaño de letra, un tipo de letra, todo eso. Entonces, todo eso es un formato. Al final, cuando hablamos de formato en Excel, hay algo que nosotros generalmente malinterpretamos porque le decimos, si yo les digo a ustedes, y por alguien me parece que coloco algo por el estilo. Cuando hablamos de formatear, ¿qué es lo primero? Así, lo primerito que se viene en la mente, porque ahorita les pregunté formato en Excel, pero si les digo nada más formato, o les digo formatear, lo primero que se viene en mente es borrar, eliminar, ¿verdad? Eso es lo primero que se viene en mente. Cuando en realidad un formato es una preparación, es una preparación para. Lo mismo sucede cuando ustedes tienen las memorias, que ese es otro tema aparte. Igual, si yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes de ustedes tienen USB? Me imagino que muchos de ustedes me van a decir que tienen USB, ¿verdad? Cuando yo sé que ninguno de ustedes tiene USB, porque ahí tenemos que remontarnos a saber qué es USB, que irnos más atrás y saber qué es USB. Primero el significado, el USB es, bueno, ya me estoy metiendo en otro, en otro pisto, pero en sí el USB es un puerto, es un puerto. Entonces, nadie de ustedes puede tener un puerto, ¿verdad? Por lo menos hasta ahorita, ni con inteligencia artificial, solamente eso puede ser a nivel de imagen, que puede alguien tener un puerto USB. Lo que la mayoría manejamos son memorias USB. Entonces, igual sucede. Cuando decimos nosotros, vamos a formatear la memoria USB, ese sí lleva implícito. El hecho de que va a borrar, va a eliminar la información, pero eso ya está implícito en eso, pero el formatearlo es prepararlo, es preparar. Lo mismo sucede con las celdas acá. El darle un formato a las celdas es prepararlo, ¿ok? Vamos a ver acá tres, tres, tres grupos, cuatro grupos, que son los que me interesan más que los veamos en este momento. Y va a ser fuente, alineación, número, y después vamos a ver un poco de portapapeles. Así es que le voy a solicitar que traten, traten de ir a la par conmigo. Si no, me dicen. Si se quedan, me dicen, por favor, porque yo quiero que todos vayamos iguales. Pero necesito que voy a, va a depender de ustedes, ¿verdad? Que me notifiquen. Así es que empiezo. Vamos a poner ahorita los formatos. Formatos del tipo básico, que nos falta todavía algo que ver, que ayer quedamos pendientes, ¿verdad? Vamos a poner los tipos numéricos que lo habíamos hecho. Primero, vamos a hacer una serie de relleno que dijimos que iba a ser esto, ¿verdad? Una serie de relleno. Vamos a hacer otra serie de relleno con el que vamos a poner múltiplos de cinco. Y hacemos esto. Vean. Cuando nosotros tenemos ya una columna, por ejemplo, en este caso, toda esta columna de datos ya establecida, y nosotros queremos hacer una copia, o sea, de una forma mucho más rápida, una es, bueno, en este caso, si son múltiplos de cinco, necesitamos seleccionar las dos celdas y en base a eso hacer la copia. Pero si nosotros tenemos ya algo acá a la izquierda, solamente necesitamos seleccionar estos dos, nos vamos aquí como que vamos a copiar, le damos doble clic y automáticamente se va a pegar, se va a autocompletar todo eso. Esa es de la otra manera que se puede hacer. Hablábamos también ayer y decíamos, bueno, si nosotros queremos hacer una, ¿qué? Vamos a poner acá 250 y queremos hacer una, un relleno acá en todas estas celdas, pero no lo queremos hacer así como lo vamos viendo acá de una copia o de múltiplos, sino que queremos hacerlo de una forma personalizada. Entonces nos vamos aquí al grupo de edición, nos vamos a ir abajo de autosuma, donde dice rellenar serie y aquí solo decimos de cuánto en cuánto queremos el incremento. Podemos decirle que sea de 25 a 25. Le damos a aceptar y ahí tenemos, ¿sí? ¿Me comprende? Si estamos bien con eso o se me quedaron, si no, me aviso. Vean que hemos visto acá tres maneras de cómo hacerlo. Una es una serie de relleno, que solo ponemos el primer número y solo seleccionamos la primera celda. La siguiente que lo hicimos haciendo un doble clic acá y se llenó hasta el último, hasta la última fila donde tenemos aquí a la izquierda. Y la otra es aplicando la función de rellenar a través de una serie. Esas son las que hemos hecho ahorita. Uy, no lo encuentro en rellenar en mi máquina. Vaya, vamos a ver. ¿Ves en la pestaña inicio? Sí. Ok, el grupo de edición que está allá a la derecha, casi el último. Edición automática. Abajo de donde dice autosuma. Abajo de autosuma tiene que aparecerle rellenar. Déjeme ver, que no me aparece. Lo tengo al inicio, pero... En inicio tiene que estar en la pestaña inicio. En fórmulas me aparece mi autosuma. En fórmula. ¿Puede compartir su pantalla? Sí, espérame ahorita. Ok. Sí, me acuerdo cómo. Allá abajo está el verdecito, parece. De pantalla. Ahí está cargando. Ok. Vaya, ahora váyase... Inicio. Sí, pero... Vaya, ponga, por ejemplo, un número. Quiere ser el del relleno, ¿verdad? O sea, ponga el 10, por ejemplo, ahí arriba. Ponga el 10. Ok. Hoy seleccione desde ahí para abajo. No, no. Seleccione. Ahí va a copiar. Desde el primero, ¿dónde está el 10? Tomando en cuenta... Ah, exacto. Ok. Vámonos allá donde dice... Ah, es que a usted no le aparece. Ahí. Ah, ya. Abajo. Abajo. El de aquí no tengo. El de abajo. Este. No, el de abajo. Arriba, arriba, arriba. Ese. Ven. Ay, que no me aparece. Es que no le aparece el nombre, por eso. Ajá. Dele clic ahí y ahí le tiene que aparecer serie. Ahí está. Para serie. Ajá. Y ahí solo póngale el valor con lo que quiera. Exacto. Ajá. Sí, es que lo que les mencionaba, dependiendo de la versión que tengan, así a veces les aparece solo el ícono, se alcanza a ver y a veces sí les aparece el nombre. Vale, pero ya lo llevo. Ah, ok. Pues sí, ya lo encontré. Sí. Perfecto. Gracias. Con gusto. Ok, vaya. Ahora vamos a... Ahora tú les vas a compartir. Sí. Ah, todavía... Ya, pero... Si no, yo aquí la quito. Es que... Vaya, ya ahí está. Vaya, gracias. Ok, con gusto. Vaya, vamos a ver. Ahora vamos a hacer una, ¿cómo se llama? Una serie de relleno, pero personalizada. Díganme a ustedes qué se les ocurriría como poder tener para una serie de relleno, que ustedes pudieran ocupar de forma continua. No tener que estar haciendo la lista de lo que sea, sino que ya lo quieren tener ustedes ahí elaborado, la serie. Algo que se les ocurra a ustedes. Uy, ya va. No, 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 no le ocurrió ahorita algo. Vamos a hacer algo sencillo para que no estemos ahí. Bueno, imagínense que usted... Pregunta, una duda. Vamos a ver. Se puede hacer autorrellenos de texto o solo numéricos. De texto. Ah, sí, sí. Pero debe de seguir un patrón. Vamos a ver, si le logro entender. Si me dice de texto, ¿cómo decir que fueran nombres? No. Aunque fuese en números, pero en letras. Números en... Números romanos. No, por ejemplo, escribir uno, dos... Ah, ya, 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 ya. Ahora, se puede hacer. Sí se puede hacer, pero hay que personalizarlo. Vaya, eso podríamos hacer. Eso podríamos hacer. Vamos a ver. Lo vamos a hacer de diferentes maneras. Lo hacemos así, uno, o le ponemos primero, segundo, tercero. Mejor, más fácil, uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ok, vamos a ver. Vamos a hacer lo siguiente. Y lo vamos a aprovechar a hacer de las dos maneras. Váyanse a la I1, porfa, a la celda I1. Y vamos a colocar acá, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo. Ahí lleguemos. Séptimo. Ok, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo. Ese es uno. Y el otro lo vamos a hacer así como usted me dijo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vale. Pero vamos a dejar eso de una sola vez para poderlo aplicar. Entonces, veamos. Vamos a irnos. Bueno, solo me dicen si ya todos terminaron de escribir eso. ¿Sí? Sí. Sí. Vale. Ok. Si no, hasta donde hayan llegado no hay problema. Vamos entonces ahora a... Nos vamos al... Por cierto, ¿alguien sabe qué otro nombre recibe esta pestaña que se llama archivo? Esta que dice archivo. No. Por si acaso, en algún momento escuchan esto, es conocido como el backstage. Ese es donde dice archivo, ese es conocido también como backstage. Entonces, de repente ustedes le dicen váyase al backstage, ya sabe que es diferente al backspace, ¿verdad? Backspace es la tecla, que es la otra que nos sirve para borrar hacia la izquierda. Ok. Entonces, nos vamos aquí al backstage, aquí al archivo. Y le va a aparecer todo esto. Vámonos a donde dice... Vámonos a donde dice opciones. Busquen ahí donde dice opciones. Les tiene que aparecer algo similar a esto. ¿Sí? Dependiendo de la versión, ahí va a ser más o menos igual o parecido. Pero tiene que ser algo así. Búsquenme del lado izquierdo, hay una opción que dice avanzadas. Váyanse a avanzadas. Tiene que aparecerles ahí avanzadas. ¿Sí lo hallaron? ¿A dónde le aparece a usted? Sí, me aparece. ¿Ya le apareció? Sí. Acuérdense. Archivo, después opciones, después avanzadas. Cuando le dan opciones, tiene que aparecer este cuadro aquí. Y ahí busque donde dice avanzada. Vaya. Estamos, ¿verdad? Bueno, cuando se posicionan en avanzada, váyanse con la barra de desplazamiento y se van hasta abajo. Váyanse hasta abajo. Y van a ver ahí, posiblemente, algunos de ustedes en una versión tengan que subir un poquito. Pero busquen ahí donde dice modificar lista personalizada. Esta que está acá. Modificar lista personalizada. Le dan clic ahí y les va a aparecer este cuadro de diálogo. Sí. Ok. ¿Hay alguien que todavía no le haya aparecido eso? Todos lo tienen. Sí. Vaya. No vi la opción donde le aparecía a usted. Si puede mostrarme otra vez. Porque no la encuentro de todas las que me salen. Vaya. Hagamos algo mejor. ¿Puede compartir usted? Sí, ahorita. Vaya. Mientras tanto, si me ayuda ahí. Por ahí vi a alguien que no tenía el nombre completo. Quiero ver quién. Ah, Gaby y Linda. No tienen su nombre completo. Me ayudan con eso. Por fa. Ah, ok. Avanzada. Vaya. Ahora suba un poquito. Suba un poquito. Pues no, baje entonces. Baje. Ahí está. Modificar lista personalizado. A la derecha. A la derecha. Ajá. Esa. Ah, esa. Esa. Ok. Exacto. Esa que tiene ahí. Muy bien. Ahí estamos. Hoy sí estamos en línea todos. Espérenme. Voy a volver acá. Vale. Entonces, ya que tenemos esto. Espérense, me tengo que regresar nuevamente. Ok. Lista personalizada. Y ahí estamos. Eso, ¿verdad? Voy a eliminar esto que tengo acá. Ok. Van a ver ustedes que ahí tienen todas estas. Me imagino que tienen parecidos. Tienen los días de la semana, los meses del año, tanto en español como en inglés. Tanto en formato corto como en formato largo. Es lo que van a tener. Salvo alguien que lo tenga en inglés, va a aparecerle solo en inglés los días y los meses. Ok. Entonces, vamos a hacerlo de diferente manera. Primero, vámonos a donde dice nueva lista. Aquí en esta parte de acá, de lista personalizada, ahí dice nueva lista. Váyanse ahí en nueva lista. Y van a ver que en la parte derecha aparece ya la entrada de la lista. ¿Verdad? Hay dos formas como lo pueden hacer desde la entrada de la lista. Una es que, por ejemplo, le pongamos así. Uno, coma, dos, coma, tres. Y así nos vamos con todo lo demás. Si se les complica, solo van poniendo uno, le dan enter, dos, enter, tres, enter, cuatro, enter, cinco, seis, siete. Vale. Dejemos hasta ahí, hasta siete. Cuando ya tengan esto, ojo, que como lo pongan ustedes acá, así les va a aparecer. Entonces, ya teniendo eso, le damos a agregar y les tiene que aparecer de este lado ya. Ahí les va a aparecer uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Les apareció. Sí. Sí. Ok. Esa es una. Ahora vamos a utilizar la otra forma y aprovechar lo que ya antes habíamos hecho. Entonces, para agregar, porque se puede también hacer una lista, ya tener una lista aparte y desatomarla. Entonces, nos vamos acá, donde dice importar lista desde celda y se colocan ahí donde está esa parte. Importar lista desde celda. Tiene que estar acá, van a ver que el cursor queda parpadeando y vamos a ir a seleccionar. Para eso muevan la ventana esta si los tapa y seleccionan todos los valores estos que tienen en las celdas que habían digitado anteriormente. Desde el primero hasta el séptimo. Seleccionan. Y luego le van a dar la opción importar. Aquí ve, importar. Y se va a pasar para acá también. Entonces, la primera que nos va a aparecer es donde pusimos nosotros uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y la otra es la que acabamos de seleccionar. Luego solo le vamos a dar aceptar. Aceptar. Y ahora podemos eliminar esto porque ya lo tenemos. Eliminemos lo que habíamos puesto anteriormente, lo que habíamos digitado. Y posicionémonos acá y pongamos uno, uno. Y ya podemos nosotros aquí arrastrar y ahí nos aparecen los números. El otro. Primero. Primero. Y ahí tenemos también hasta celda. Y aquí podemos seguir. Si nosotros seguimos copiando, lo que va a hacer es nuevamente vuelve al comenzar. Llega hasta séptimo, que es el último. Después vuelve primero, segundo, tercero, cuarto. Y ahí se va. Esa es una lista personalizada. No sé si más o menos por eso era lo que me estaba consultando. Correcto. Por eso era. Ok. Y eso lo puede hacer también, digamos, para quienes tienen código. Digamos, dicen, utilizan códigos. Entonces, tienen que estarlo poniendo continuamente. Entonces, para no estar haciendo todos los días eso o a cada momento, hacen su propia lista o serie de relleno y ya lo pueden aplicar. Solo recuerden que tal y como ustedes lo pongan allá, así les va a aparecer acá. ¿Verdad? Ok, estamos ahí con esto. ¿Se entendió? Sí. Sí, estamos bien. Vaya, nadie se me quedó, ¿verdad? Más adelante, allá cuando estén en el, quiero ver. Ahora, no, en el intermedio creo que ven otra, otra, van a ver otra serie. Otra serie de, de, de forma de relleno, de cómo poder hacer. Ah, no, en esta misma, lo vamos a ver en este mismo nivel. Más adelante lo vamos a ver. Quiero ver, eso lo va a hacer, lo vamos a hacer ya la última semana. Que también les puede ayudar, les puede servir muchísimo. Para quienes trabajan con, con bases de datos así, de nombres, les puede servir bastante. Eso lo vamos a ver ya la última semana. Ok. Pregunto, ¿estamos bien hasta acá? ¿Alguna consulta que tengan de lo que hemos hecho? ¿O estamos bien? Bien. Estamos bien, ok. Ahora pregunto, ¿tienen ustedes, cuántas columnas tienen ustedes hechas? ¿Tienen las mismas que yo tengo o las tienen diferentes? ¿Tienen más, tienen menos? ¿Tienen menos? No, estamos bien, entonces. Vamos a creer, voy a creer que estamos bien, entonces. Vaya, como ya vimos las primeras formas de cómo aplicarlo, ahora vamos a ver algo que necesito que, este, tengamos claro, ¿verdad? Que son, ¿se acuerdan que hablamos, sí hablamos ayer sobre los, los, ¿cómo se llama? Los operadores relacionales. ¿Hablamos sobre los operadores relacionales ayer? Va, les recuerdo. ¿Qué operador relacional es ese? Igual. Ok. Y de ahí ya siguen los demás, ¿verdad? ¿Cuáles son los otros que hacen falta ahí? Mayor. Ajá. ¿Qué? ¿Menor qué? Ajá. ¿El exponencial? No. Ese ya es otro. Solo operadores relacionales. Va, uy. ¿Este era el punticoma? No, tampoco. Este es mayor, ¿verdad? Este. Ajá. Menor, menor. Ok. Este. Mayor o igual. Ajá. ¿Y este? Mayor o igual. Ok. ¿Y este? No con... Ahí, diferente, ¿verdad? Exacto. Va, ahí estamos. Eso no se les olvide. Esos son los que vamos a estar utilizando. Por eso ya estamos viendo lo del teclado, ¿verdad? ¿Cómo que funciona? Ok. Vamos a ver. En el caso de los operadores relacionales o comparadores, o como su nombre lo dice, son comparadores, porque usted necesita tener dos elementos para poder usted comparar algo. Entonces, ¿qué pasa cuando usted quiere aplicar una fórmula, toda, toda, toda fórmula, cualquier fórmula, siempre, 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 ya sea fórmula, cualquiera que vaya a poner, siempre comenzamos con el signo igual. Y ese signo igual no se vuelve a utilizar a no ser que usted vaya a hacer una comparación. Es decir, que yo le ponga acá, igual, ¿qué me hizo? Igual, igual, 10, 10, igual a 10. Cuando yo hago esto, es como que estuviera poniendo una función lógica, y en una función lógica yo puedo obtener una de dos valores. O un valor lógico falso, o un valor lógico verdadero. En este caso, ¿qué valor lógico me devolvería? Falso o verdadero. Verdadero. Verdadero, ¿verdad? Porque si se cumple, o sea, es 10 y es igual a 10. Ahora, si nosotros ponemos igual, 100 mayor que 200, ¿qué valor lógico me va a devolver acá? No, al 100 mayor o 200, falso. Falso, ¿verdad? Falso. Tiene que ser falso, porque no es así. Ese, si nosotros utilizáramos dentro de la misma fórmula haciendo todo eso. Ahora, ¿podríamos nosotros utilizar referencias a otras celdas? Sí, ¿cómo? Poniéndole, esto va a ser igual, vamos a tomar uno que está acá, y voy a hacer esto. Lo voy a ponerle con esta comparación. ¿Qué resultado me daría ahí? ¿Falso o verdadero? ¿Verdadero? 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 Exacto, muy bien. Me va a dar un valor verdadero, porque sí es diferente, ¿verdad? Ahora, ¿es solamente la única forma como se puede hacer? No, también lo podemos utilizar con valores o campos alfanuméricos. Si nosotros le ponemos acá igual, voy a hacer la referencia, vamos a ver, a este. ¿Es este igual a este? ¿Qué me daría? Ahí están esos dos valores que estoy comparando, pero son campos alfanuméricos. ¿Qué me daría ahí? Bajo lo que dice el texto, podría ser igual, pero si está el cual lo va a leer, es falso, porque son diferentes. Uno dice uno y el otro dice el primero. Exacto, exacto, no son iguales, ¿verdad? Entonces, ahora, fíjense bien, yo voy a poner acá, hola, y aquí voy a poner hola, así. Y nuevamente voy a hacer la referencia, igual es este. Hago este comparador relacional y le digo que sí es diferente este. ¿Cuál sería mi valor acá? ¿Mi valor lógico? Verdadero. ¿Verdadero? Vamos a ver. ¿Es diferente hola a hola? No, ¿verdad? Ahora, ahora me van a decir ustedes, pero uno está en mayúscula y otro en minúscula. Sí. El 99% de opciones y de funciones que utiliza Excel no hace distinción entre mayúscula y minúscula. O sea, Excel no es sensible entre mayúscula y minúscula. El 99%. Hay contadísimas, más que contadísimas, las funciones que sí son sensibles, pero de lo contrario no es sensible en mayúscula y minúscula. Ahora, yo podría tener acá de ponerle también hola en mayúscula. ¿Cómo se va a dar mayúscula? No. No. Sí, me va a dar siempre falso, pero si yo cambio a esto, ahí sí me va a dar verdadero. ¿Por qué? Porque ahí sí ya está evaluando la ortografía. Ahí sí es ortografía. Ya no es mayúscula y minúscula, sino que ortografía. Entonces, ojo con esto. Debemos, cuando empecemos ya a utilizar, y ustedes empiecen a trabajar ya con funciones, sobre todo cuando hay funciones de texto, mucho cuidado en la forma en cómo escribimos. Porque una simple coma, un simple espacio, un punticoma que se nos vaya o que nos haga falta, nos va a hacer la diferencia y no vamos quizás a obtener lo que en realidad andamos buscando. ¿Ok? Vale. Sigamos. Como aquí tenemos dos grupos, uno que es el de fuente y otro alineación y otro número, vamos a trabajar ahorita con el grupo de fuente. Vamos a ver qué opciones tenemos en el grupo de fuente. Tenemos tamaño de letra, perdón, tipo de letra, que aquí van a ver ustedes todo el tipo de letra que tienen ustedes, los diferentes estilos que están, que ya vienen por defecto, o si ustedes descargan otro, ahí también les puede dar. Tenemos estos tres íconos que están acá. Estos son de tamaño, son para tamaño. ¿Cuál es la diferencia? Que en el caso de este, por ejemplo, me voy a posicionar ahí. Si voy acá y yo puedo escoger directamente el tamaño de la letra que quiero. Si utilizo uno de estos dos, este es para un tamaño que le voy dando de forma gradual y este es para ir disminuyendo el tamaño de forma gradual. Estos dos íconos son para tamaño también, pero de forma gradual, tanto para aumentar o para disminuir. Luego tenemos esta parte de acá, que este es para aplicar negrita. Este es para, voy a pasar a otro, este le voy a aplicar cursiva. Este le voy a poner subrayado. Ahí está, tenemos estos dos que son para relleno. Este es relleno de celda y este es de fuente. Vean la diferencia. Cuando está este botecito acá, es para ponerle color a la celda. Y el otro es para la fuente. Ahora, vamos a poner diferentes formatos a todo esto. No importa, ustedes hagan la selección de los que quieran. Hagan selección de cualquier celda ahí, pongamos. Nos vamos a utilizar, nos vamos a ir con la combinación de teclas. Para negrita, control N. Otra selección, control K para cursiva. Otra selección, control S para subrayado. Ve, ya no necesitamos estarnos yendo al grupo acá, sino que solo control N negrita, control K cursiva y control S subrayado. Vamos a irnos a la otra columna y vamos ahora a aplicar lo que son los bordes. Eso está en acá, ve. Si le dan todas las opciones que vemos acá, que tenga esta flechita hacia la derecha, es porque tenemos más opciones. Y aquí están todos estos bordes. Vamos a poner aquí todos los bordes a ese. Luego, nos vamos a ir a esta otra, o a la que ustedes quieran ahí. Y ahí tenemos este otro grupo que es el de alineación. Vean, estos tres que vemos aquí en la parte superior, toda esta parte de acá es de alineado. Todo esto es alineado. Estos tres de arriba son alineado vertical y estos de abajo es el alineado horizontal. Entonces, pregunto, en el caso de estos que están acá, ¿qué alineado necesitan? ¿Horizontal o vertical? Para ustedes, ¿cuál sería el alineado que necesitan ahí? Horizontal. El horizontal, ¿verdad? Porque el vertical no hay nada. O sea, tenemos un espacio que no hay donde quedarnos. Entonces, ponemos el alineado horizontal y ya aplicamos esto. Vamos a otra. Dentro de los que ya están libres acá, yo quiero, por ejemplo, en una poner Excel básico. ¿Ok? Tengo ahí. Pero hay otra que quiero poner Excel intermedio. y ahí ya se me pasa. ¿Qué sucede si yo quiero hacer más ancha la columna? Tengo diferentes maneras de cómo poder hacerla. Una, debo de estar entre las dos columnas. En este caso sería entre la F y la G. Me posiciono aquí en medio y vean cómo aparece el cursor. Ahí aparece una línea vertical y una flechita a la izquierda, otra a la derecha. Clic sostenido y usted lo hace más grande. Y ahí le da, hace más ancho la columna. Esa es una. Otra. Sobre la columna que usted quiere trabajar, menú contextual, ancho de columna, y ahí usted le da el valor que quiera. Ya tenemos dos. Y la otra, si usted lo quiere hacer y no se quiere complicar, lo quiere hacer de una forma automática, solo se posiciona entre estas dos columnas y le da doble clic y él automáticamente se va a dar el espacio de la celda que utilice o que sea más ancho el contenido que tiene. Usted puede tener allá dos mil registros. Usted no sabe dónde es el que, cuál es el nombre de la persona que ocupa más espacio. Entonces solo le da doble clic y él automáticamente se va a ajustar a ese ancho que está ahí. Pero eso, ¿qué significa? Significa que toda esa columna va a afectar. Es decir, si usted más abajo después hace un cuadro, eso le va a afectar. Le va a afectar porque esta columna la vamos a mover de aquí toda hasta el final, hasta la última fila. Entonces usted no quiere eso. No quiere sacrificar el ancho de esa columna. Sino que usted lo que quiere es tener este Excel intermedio en una sola celda. Aunque no fuera en una sola, sino que fueran en dos. Para eso entonces seleccionamos estas dos celdas y nos vamos al grupo de alineación y vamos a ponerle acá combinado y centrado. Y hace esto. Une las dos celdas. Hace una combinación de celdas y lados. Une. Pero si ustedes ven, no se alcanza a ver el texto. Para eso nos vamos a auxiliar con el ajuste de texto. Cuando le damos ajuste de texto, entonces ahí sí ya nos aparece. Como todavía no alcanza a verse, entonces aquí lo que podemos hacer es bajarle el tamaño y hoy sí. Un punto que le bajemos y ya aparece el completo. El combinado y centrado lo que hace es unir celdas. Ahora, es diferente que usted haga esto. Miren. Me voy a estas dos, selecciono, voy a combinar y centrar y le voy a poner un borde exterior grueso. Es diferente a que yo haga esto, a que seleccione estas dos celdas y el color de la celda lo ponga blanco. Y después le doy el borde grueso. ¿Ven ustedes diferencia entre estas dos? Así visiblemente hay alguna diferencia entre estas dos. No, ¿verdad? Pero si nosotros venimos y nos posicionamos aquí en esta celda, es una sola. Ahí estoy escribiendo porque es una sola. Si me voy acá, esta es independiente. Hay dos, dos celdas en una. Entonces, esto sucede cuando nosotros aplicamos el color blanco. Porque puede ser que nosotros hagamos una selección completa y venimos a colocar un relleno cualquiera. Y después decimos, ya no queremos ese color. ¿Qué hace la mayoría? Vuelve a seleccionar y le pone aquí color blanco. Pero sucede eso. Queda color blanco y le elimina todas las líneas que me dividen cada una de las celdas. Entonces, para eliminarlo, usted tiene que venir acá y ponerle sin relleno. Y con eso ya queda eliminado. ¿Se entiende hasta ahorita las partes que acabo de explicar? Vamos a hacer algo. Necesito que apliquen ustedes cualquier formato en todas las celdas, los que ustedes quieran. Vamos a verlo. Y diferentes en la misma. Por ejemplo, aquí le voy a poner color. Le voy a poner negrita. Le voy a poner cursiva. Le voy a cambiar. Perdón, hubo un apertado donde me perdí. Vamos a ver. Dígame, Berito. Porque no vi. Con la función del combinado de celdas, donde tiene ahí el ejemplo de Excel intermedio y el Excel básico, ¿se puede combinar esos dos textos a modo de que quede uno bajo el otro o no se puede? Porque yo estaba probando eso y me borra como el texto de intermedio. Excelente pregunta. Y le voy a explicar eso ya que lo sacaron. Voy a poner acá esto. Vean. Vamos a ver. Voy a poner Excel básico. Permítame. Ya que lo sacó esto. Excel básico. Ok. Entonces, digamos que yo tengo acá Excel intermedio. Puede decir algo. Vamos a pensar aquí. Entonces, usted quiere hacer esos, unirlo en una sola. Entonces, viene usted y hace una combinación. Un combinado y centrado va a suceder esto. Siempre y cuando usted tenga texto en las dos celdas, va a ser esto. Miren lo que dice. La combinación de celdas solo conserva el valor superior izquierdo. Quiere decir que el de aquí, ¿cuál es el que se eliminaría de estos dos textos? El intermedio. Exacto. Entonces, yo le doy a aceptar. Me va a eliminar ese texto. Me va a quedar solo ese. ¿Sí? Eso siempre y cuando usted tenga así todos estos. Ahora, viene usted y dice. Yo quiero tener en una sola celda. Quiero tener Excel básico. Excel intermedio. Y si es posible, tener Excel avanzado. Entonces, ¿qué haría? De hecho, esto así como está, no nos va a funcionar porque nos queda muy grande. Entonces, tendríamos que ver cuánto es el tamaño que tendríamos que darle. Tendríamos que darle por lo menos ocho para que quepa. Pero va a ser lo mismo. Si nosotros venimos y seleccionamos todo esto y combinamos, nos va a decir eso. ¿Qué hay que hacer? Hacemos lo siguiente. Hacemos la selección. Voy a seleccionar tres celdas porque en dos no me va a caber porque yo quiero poner los tres. Excel básico, Excel intermedio y Excel avanzado. Voy a combinar. No importa esto que pierda lo demás, de todos modos lo voy a hacer. Tengo ahí el texto. Ahora sí, este, ¿cuál sería el centrado que le hace falta? ¿Cuál es el alineado que le hace falta a este? Vertical, ¿verdad? Entonces, nos vamos aquí a ponerle vertical para que lo deje totalmente centrado. Si no, si quiero que empiece desde arriba, entonces me voy a esta parte acá para que lo tome en el top. Ok, ahora vamos a lo siguiente. Voy a quitar este porque lo quiero que empiece desde la izquierda. Yo quiero tener los tres textos acá. Hacemos lo siguiente. Nos posicionamos ahí. Si ya lo editamos o si no, lo editamos. Y para hacer un salto de línea en la misma celda, vamos a darle Alt, Sostenido y Enter. Y luego Excel intermedio. Alt, Sostenido y Enter. Excel avanzado. Y ya luego, cuando usted ha terminado, solo le da Enter y ahí está ya. Y esa forma es como usted puede tener en la misma celda diferentes líneas. Aquí, claro, con el combinado, porque en una sola celda, con el tamaño normal, no me va a caber. A no ser que la hiciera más alta la celda, ¿verdad? Es decir, si yo hago acá esta celda más alta, entonces ahí sí me cabe. Pero con la misma observación que pasó con la columna, que eso me va a afectar a toda la fila. Todita la fila se va a ver afectada. No sé si por ahí andaba la pregunta. ¿Qué me estaba haciendo? Sí, eso era. Gracias. Ok, con gusto. Vamos a ver, ¿qué más? Eso es lo bueno. Mire, que ustedes vayan sacando esas consultas que de repente se les viene a ustedes. Porque como les decía desde un principio, hay tantas cosas aquí en Excel que siempre se quedan ahí unas que otras. Ok, vamos a ver. Ya tenemos eso. Ah, dijimos que le vamos a poner diferentes formatos. Voy a seguir poniendo formatos aquí. Le voy a poner este negrito también. Negrito, le voy a poner un color. Ahora voy a hacer lo siguiente. De todo esto que está acá, voy a buscar una... Vamos a ver. Voy a poner este de acá con un color. Este color. Este lo voy a poner con este otro color. Y este lo voy a poner con este otro color. Vaya, son tres colores diferentes. Y aquí a esta le voy a poner negrita. A esta le voy a poner cursiva. A esta le voy a poner subrayado. A este le voy a cambiar el color y le voy a poner este. Y en esta de acá voy a seleccionar este. Ahí al azar voy tomando cualquiera de esas. Le voy a poner este color de fuente. Le voy a poner negrita. Le voy a poner cursiva. Le voy a poner subrayado. Y le voy a poner también acá todos los bordes. Ok. Vean esto. Cuando ustedes tienen todo esto acá. Y aquí pueden poner los otros formatos. Los que quieran. Y le voy a poner otro formato también para que aparezca. Este le voy a poner formato de todos los bordes. Ahí tiene... Hay de todos los bordes. Hay de todos los formatos. Ok. Ahora, si yo quiero eliminar todo eso. ¿Qué tendríamos que hacer? Lo primero que se nos ocurriría sería esto. Seleccionar todo esto y utilizar qué tecla. Suprimir. Suprimir. Ok. Le damos suprimir. ¿Y qué nos elimina? Elimina el contenido nada más. Control Z para deshacer. No elimina los formatos, ¿verdad? No. Ahí se mantienen siempre. Le damos Backspace. Sabemos que lo primero que va... Y lo único que va a eliminar es la primer celda de la selección de la matriz que hemos hecho. No nos sirve tampoco. Ok. Entonces, ¿qué hacen algunos? Bueno. Aquí es donde más formatos he puesto. ¿Qué tendría... O qué hacen algunos? Vienen y le quitan la negrita. Le quitan la cursiva. Le quitan el subrayado. Después le quitan aquí todos los bordes. Le dicen sin borde. Después a este le dicen sin relleno. Después a este le dicen color negro. Ve todos los subformatos que tienen. Lo que tienen que ir haciendo uno por uno. Ya los vamos a quitar. Pero ahorita quiero que hagamos lo siguiente. Me voy a posicionar acá y voy a poner uno. Como ese ya lo tenemos. Como serie de relleno. Copy. Y entonces digo, bueno. Yo tengo estos datos que están acá que no tienen ningún tipo de formato. No hay ningún formato. Yo quiero escoger un formato de acá. Ahora, si yo hago esto, miren, si yo hago esto acá y yo quiero copiar todos los formatos, entonces vengo acá, al portapapeles, le doy la opción de esta brochita, me posiciono en la primera celda, le doy clic y se copian todos los formatos. Todos los que yo detengo acá. Control Z para deshacer. Nuevamente. Selecciono todo esto que está acá. Copio formato. Me posiciono. Con la primera que me ponga, me posiciona es suficiente porque lleva la misma cantidad de celda. Y ahí está eso. Ahora, usted dice, no, no me interesa que me aparezcan todos esos formatos. Yo solo quiero un formato específico. Y ese formato yo lo quiero trabajar acá. Entonces viene usted y dice, bueno, yo este no, yo quiero que aparezca este en rojo. Quiero que la letra sea blanca y quiero que tenga un tipo diferente de letra. Vamos a ver cuál ponemos. Este. Y le vamos a quitar el cursivo para que se vea. Ok. De todos estos que están acá, usted solamente quiere este, este formato. Ahí le vamos a poner todos los bordes también. Pero usted no quiere estar haciendo todo eso porque aquí está, aquí está uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Pongámosle otro, siete. Siete formatos. Entonces no quiere volver a hacer eso y posiblemente ni se acuerda, no se acuerde cuáles son los formatos que aplicó. Entonces para eso solo nos posicionamos acá, le damos la opción de copiar formato y aquí sí tendríamos que seleccionar todo. Porque si le doy solo a esta, solo ahí se va a aplicar. Entonces selecciono, copio formato y aquí selecciono todas las que están acá. Uy, no me lo copió. No me lo agarró. Otra vez aquí seleccionamos y ahí se aplican todos los formatos. Y es solamente ese el que se aplica. De todos los que están ahí, usted seleccionó ese y ese es el que va a aplicar. No le gusta ese, quiere otro. Ah, yo quiero aplicar el formato que está aquí. Ok, copiamos el formato. Hacemos la selección de todas. Si es que lo quieren todas, ¿verdad? Y copia ese. O copia el formato y solo lo aplica a unos cuantos. Está aquí. Y a este otro le quiere aplicar otro formato. Quiere ponerle este que está acá. Copia formato. Y lo aplica. Y ya le queda así. ¿Estamos? Sí. Ahora seguimos con lo otro. ¿Cómo eliminamos todos esos formatos? Vean cuántos formatos hemos puesto ya ahí. Puede ser que algunos digan, bueno, lo más fácil que se les ocurriría para hacer desaparecer todos esos formatos con todo y los datos que están ahí, eso con todo y los datos. ¿Qué serían? Seleccionar esto. ¿Cómo eliminamos celdas? ¿Cómo eliminamos columnas? Perdón. ¿Qué combinación de teclas? A ver, ¿quién se acuerda? Combinación de teclas para eliminar columnas. ¿Cuál? 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 Control menos. Exacto. Muy bien. Control menos. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasaría ahí? Se van todas, ¿verdad? Se van todos. Se va todos. Y eso significa que si yo tengo datos ahí abajo, se van a ir también. Eso es lo que pasa. Ahora, ¿qué sucede si yo solamente quiero eliminar formato? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar. Vamos a ver nuevamente. Ya que vi que se acuerdan. Díganme ahora cómo hago la selección con combinación de teclas de todo eso. Control-F. Control-E. Control-Shift-F. Control-Shift. Ahí están de todo. Y flecha. Control-E. Control-E. Ahí hay de todas formas. Control-S. Ahí están. Siento como que vendiéndome están, fíjense. De diferentes productos me salen acá a la venta. Si yo hago Control-E, ¿qué sucede? Así como yo lo tengo. Si yo hago Control-E, me va a seleccionar justo, justo hasta donde llega al final del día. De la celda, ya sea de la columna o la fila, que tenga datos. Que es, viene siendo lo mismo que hagamos Control-Shift, cursor hacia abajo, Control-Shift, cursor hacia la derecha. Porque siempre se va a ir hasta el final de la última celda que contenga datos. ¿Ok? Cualquiera de esas dos formas es válida. Y si no, desde la primer celda, y nos vamos hasta acá, y antes de darle clic aquí, ¿cuál tecla debo de presionar? Cual tecla debo de presionar aquí antes de darle clic a la última celda. pues ya les olvido como no control solo me seleccionaría esta y esta pero yo quiero seleccionar desde acá hasta acá control y flecha no es chifra con solo chif usted presiona se posiciona en la primera celda se dirige con el cursor hasta donde vaya a seleccionar y antes de darle clic shift sostenido clic y ahí se ha seleccionado ok entonces que quiero eliminar de ahí quiero eliminar formatos y como hay diferentes formatos que están colocados ahí no voy a estar uno por uno haciendo cualquiera entonces vamos a utilizar acá las opciones que están en el grupo de edición en el grupo de edición aquí dice borrar le decimos borrar formatos y se van todos los formatos y lo que queda nada más es el contenido control set para deshacer quiero eliminar el contenido entonces le doy borrar contenido que sería lo mismo que le diera suprimir o delete quiero eliminar todo entonces le doy borrar todo y ahí se va todo y ahí ya no me va a afectar ni la información que tenga ya en otras filas o en otras columnas si se comprendió eso con esta con esta opción usted elimina formato contenido o todo ahí dependiendo de lo que usted quiera como les digo puede ser de que usted diga bueno no tengo más datos ahí abajo no tengo datos a la par entonces yo puedo bien seleccionar todas las filas o todas las columnas y eliminarla si es que yo no tengo más datos pero si yo tengo datos ahí abajo entonces si puedo eliminarlo voy a tener problemas y entonces eso va a hacer que me causa que se vaya todo 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 ahí puede eliminar más abajo y eso vamos a tener cuidado porque cuando trabajemos con cuadros de datos hay que estar seguro de si no vamos a tener información más abajo o igual si usted está trabajando ahí abajo más abajo y se olvida que tiene datos ahí arriba entonces hay que ver de que eso no vaya a suceder vamos por la última vamos a crear hojas ya no sé cuántas combinaciones de teclas llevamos pero ustedes ya ustedes la llevan anotada como aplicamos para hacer una nueva bueno control z para que es ya dijimos verdad es hacer ok control v control v para que pegar ok control x cortar ok control u eso no lo hemos visto no control u para nuevo libro ese es para nuevo libro para nuevo documento el nuevo libro es control u y deshacer ya el control z verdad pero si yo quiero rehacer lo que yo acabo de deshacer muy bien y para una nueva hoja no tampoco lo hemos visto para una nueva hoja es shift f 11 shift f 11 y vean qué sucede cuando aplican el shift f 11 tiene que ser shift no le vayan a dar control no le vayan a dar control shift f 11 eso a diferencia de que cuando usted hace una nueva hoja desde acá de esta opción donde está el signo más le damos clic y la hoja se la va a posicionar a la derecha el shift f 11 se lo va a posicionar a la izquierda no le vayan ustedes a presionar control f 11 que para qué pasa si presionan control f 11 me aparece al lado izquierdo la nueva hoja con cuan con cuál pero es una macro me aparece diseño de gráfico una macro exacto muy bien walter es una macro entonces eso no lo vayan a dejar eso no les sirve si usted crea una hoja pero que en vez de shift f 11 le da control f 11 va a crear una hoja de macro y eso no le va a funcionar van a estar sedando duro ustedes ahí haciendo fórmulas y a saber cuánto tiempo llevan trabajando ahí y no les va a funcionar la fórmula cuál es la diferencia cuando crean una hoja de macro que cuando se crea una hoja normal no hay donde perderse primero van a ver que el nombre dice macro verdad y la otra cuál es visiblemente cuál es la otra forma que no nos damos cuenta las celdas son más amplias las columnas son más anchas verdad entonces ya con esto usted sabe que no le va a funcionar y que no es una hoja normal ok entonces para trabajar con hojas rapidito así ya sabemos que sólo nos posicionamos clic sobre ellas clic sostenido y ahí podemos mover para cambiarlas en diferentes lugares la otra hagamos una copia nos posicionamos en la primera le damos menú contextual mover o copiar quiero hacer una copia de esa hoja pero al final en este mismo libro si yo lo quiero en otro libro tuviera otro libro abierto aquí lo puedo hacer verdad o si quiere un nuevo libro pero como sólo uno tenemos abierto lo posicionamos acá mover al final y le damos crear una copia le damos a aceptar y ahí se crea una nueva copia con el mismo nombre que tiene esa hoja verdad o lo puede hacer también en otro libro diferente pero ojo tengan cuidado de ponerle ahí crear copia porque si no lo que va a hacer es mover la hoja y va a quedarse sin la original en el archivo donde usted está de ahí solo nos queda darle color menú contextual color de la pestaña ahí vamos poniéndole color a cada uno el que usted quiera este solo para el color de la pestaña menú contextual sobre ellos y vamos haciendo esto queremos ponerle otro nombre doble clic sobre el nombre que ya aparece y empezamos ahí a escribir hoja 5 clic ahí en la hoja y ya estamos fuera de eso queremos eliminar la menú contextual sobre la hoja y le damos eliminar y ahí nos va a preguntar si la queremos eliminar permanentemente le damos eliminar queremos hacer una selección de diferentes hojas entonces nos posicionamos desde una hoja donde queremos vamos vamos igual que como hicimos la selección de una de un rango de celdas shift sostenido hasta la hoja que usted quiere y ahí está seleccionando todas las hojas menú contextual eliminar y se van todas va no se me quedaron en nada verdad espero que no se me hayan quedado bueno alguna consulta que tengan ustedes hasta acá alguna pregunta no creo que ya mañana si vamos a hacer las primeras fórmulas vamos a trabajar las fórmulas si es posible las tres no por lo menos dos fórmulas simples y fórmulas con paréntesis ya mañana vamos a empezar a trabajar eso así que vamos a estar ahí atentos para para comenzar a hacer eso y si de repente hay algo que necesiten ustedes ahí para aplicarlo ahí en su trabajo algún problema que tengan ahí me avisa bueno jóvenes quedamos hasta acá entonces y nos veremos mañana si Dios quiere a la misma hora pasen feliz tarde gracias 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 igual